¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy J. Palacios y estamos en Car Mechanic Simulator 2018, un juego que me han regalado para probarlo y obviamente subirlo al canal. Ya llevaba un tiempo echándole al ojo. Madre mía, qué coche que está saliendo aquí, qué preciosidad. Echándole al ojo, la verdad que el último lo vi, no lo llega a jugar y este, pues me metí un día en la página de Instant Gaming, que tenéis abajo en la descripción, el link para comprar jugadecillo y de paso apoyar al canal. Y lo vi, vi el trailer y la verdad que me moló y pedí el juego por si me lo daban y me lo han dado. Mucha gracia la empresa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero muchas gracias. Y nada, vamos a empezar una nueva partida, a ver cómo va este juego. Espero que os guste y si es así, dejar un pedazo de like. Y nada, vamos a darle nueva partida. Está el ratón muy rápido, introduce perfil de juego, será el nombre, lo mongo. J. Palacios, vamos a bajar la sensibilidad del ratón. Ok. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Espero que no sea algo muy simulador, porque entiendo muy poco de mecánica, a pese a que mi hermano sea mecánico y tenga un taller justo a la planta baja de esta misma casa. Así que nada, vamos a ver qué tal está el juego. El trailer, la verdad que me ha dado un montón. Cuidado. Bienvenido al Carmecani Simulator 2018. Conoce el nuevo garaje totalmente desbloqueado y comprueba los distintos elementos del taller. En cualquier momento podrás finalizar el tutorial llevándote el coche para una prueba en ruta. Suerte, ok. ¿Qué vamos andando o qué? Vale, tutorial, sí. Tenemos dos coches. Que este es el Charger, que está en la mierda. Clic para usar. Clic para trabajar en la pieza. Hombre, supongo que este coche no hay que hacer nada, va a parecer que es un Audi, ¿no? Sí. Es un Audi, pero con el logo aquí raro. Se verá que tienen ciertas licencias. Este coche está perfecto. ¿Qué tal, cristal? Clic para sentarse. Oh. Interior. Arran que coche. Conduce el coche. Modo normal, cambiar a modo por defecto. Tu taller, salón de automóviles, pista de prueba. Pero si este coche no va, no puede ir. Magic N3. Madre mía, espero que el tutorial este se acabe o me digan algo más concreto de lo que tengo que hacer. Circuito de prueba se utiliza para comprobar el estado de automóvil. Comprueba, selección, suspensión y frenada. No hay así ahí. No se quiera tampoco la cámara. Madre mía, güey. Por aquí. Cuidado, 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 cuidado. Que al final tenemos que reparar este coche también. Madre mía. Pero, mano. No. Ahora, ahora. Ah, no. What? Dios, pero que... Que conducción. Madre mía, güey. Uy, 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 uy. Hostia. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vale. Vale, prueba de freno. Vamos a ver. Hay un poquito de freno a mano. Buah. La prueba de freno es como que no, ¿no? ¿Quieres terminar el tutorial y comenzar a jugar? Sí. Quiero jugar. Quiero saber qué tengo que hacer. Por Dios. Eso sí, el tutorial. Vaya miedo, el tutorial del juego, ¿no? Es que no... Yo que supongo que tendré un dinero base y con eso tendré que comprar un coche y modificarlo. Vale, no tenemos una mierda y el taller es enano. Buah, chaval. Pero, ¿cómo pide? Inventario, encargos. Menudo de configuración. Notas de piezas. Eliminar piezas del blog de notas. Inventario. Motor. Es que no tengo nada. Encargos. ¡Eh! Aceptar. ¡Ay, joder! Lo que he tardado. Ya hace un calor de laverno, tío. Y voy a poner... El aire acondicionado. Un poco, perdonarme. Pero, madre mía. A ver. Hace un año se lo compré a mi hijo este coche. Vamos a ponerlo en que no haga mucho ruido, perdonadme. Vale. Buah, es que hace un calor que no lo podéis imaginar. Vamos allá, madre mía. ¿Cuántos cortos voy a pegar este vídeo? Hace medio año le compré a mi hijo este coche. Me dijo que lo único que le interesaba era echarle gasolina. Por favor, compruebe. Estado de aceite o neumático. Claro, supongo que creamos poquito a poco, ¿no? Buah, este aceite o neumático es loco. Pero si es que... ¿Qué es para usar? Yo que sé, habrá que ponerlo allí, ¿no? Llevarme el coche. Modo ensamble. Cambiar a modo de ensamble. ¡Ah! Elevador. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Filtro de aire. Voy a hacer reparar. Hay que repararlo. Vamos a ver. Capó. Este es el filtro de aire, tío. Todo cubierto. ¡Y! ¡Y! Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Es que aquí... Madre mía. Este vídeo va a tener más corte. Buah. Ahora puedo quitar esto. Puedo quitar esto. Puedo quitar esto. Vale. Ahora. Vamos allá. Ordenador. Kit de llantas. Tiene que ver la relaciaría de interior de la matrícula de la matrícula de la municipal. Vamos a quitar el aire que me está entrando ya frío. Motor. Es una parte del... Espérate, espérate. Filtro. Filtro. Vale. Lo que yo quiero es esto. Vamos a comprar uno. Vale. Entonces. Mi inventario. Ahí está. Ahí está. Vale. Ya te... Uf. Poquito a poco. Vale. Yo quiero montar piezas. Montar piezas. Vamos a montar esta. Vale. Ponemos esta. Ahora el filtro de aire nuevo. Bien. Vale. Ya le voy pillando YouTube a esto. Bien. Y ahora hay que poner los clips. Este clip. Está tocadillo. Este clip. Este clip. Vale. El clip B. El clip A. Ponemos. Bueno. Espérate, loco. Aquí. Otro clip. Madre mía, por Dios. Y otro clip. Ya está. Vale. Ahora tenemos que quitar... Quitamos esto. Madre mía, Willy. Me está gustando. Me está gustando el juego. Cuesta, pero cuando la vas pillando el truco neumático estándar B. O sea que... Filtro de combustible. Espérate. Primero vamos a ver dónde está el filtro de combustible. Motor. Suspensión. Motor. A ver. Protección con doble escape. Pues está en marcha. ¿Esto qué es? Está el filtro de aceite, claro. Y dónde está el filtro de combustible. Hace... Correa. Tensor de correa. Colector. Está el filtro del aire. Hacemos una bomba de depósito. Está... Filtro de combustible, loco. Esto. Bomba de la ABS. Es que hay transmisión. Servófeno. Tío, es que... Claro que lo pienso. Nunca he visto un mal... Aquí está. Vale, 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 vale. Esto está en la mierda. Vale. Vamos a quitarlo. Vamos a pedir un nuevo filtro de combustible. Suspensión. Filtro. De aire. Yo quiero un filtro de combustible. Aquí está. 30 powers. Hola. Vámonos para el coche. Tenemos que poner el filtro de combustible. Contar piezas. Contar piezas. Aquí. Placa. Ponemos el nuevecito. Vale. Y... Está el vehículo. Muy bien. Ahora tenemos que quitar las cuatro ruedas para cambiar los neumáticos. Madre mía, Willy. La rueda. La rueda se pasa acá. Claro. Guau, qué guapo está el juego, loco. Vale. Tenemos la rueda. Y ya está. No sé dónde tenemos la rueda, pero supongo que si nos venimos al cambiador de neumáticos, separar piezas. Separar. Tenemos esta. Vamos a separarla. ¿Está seguro que hay que separarla? Sí. Vale. Por eso, mientras la separa, vamos a ir quitando la otra rueda. Porque están todas gatas. Vale. Acá. Acá. Muy bien. Muy bien. Vale. Vamos al cambiador. Qué guapo está el juego. Vale. Retirar. Vale. Separar piezas. Separamos a estas dos. Ahí está. ¿Estás seguro que quieres separarlas? Sí. Claro. Suspensión. Llanta. Lots. La quitamos. Vale. Vale. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Nos vamos allí. La retiramos. Separamos piezas. Sí. Hay que quitar las gomas viejas. Vale. Si no os gusta, yo me voy a viciar a este igual. Así que... Perfecto. Vale. Retiramos piezas. Separar piezas. Sí. Vale. Ahora en mi inventario debería tener llanticas. Lo que tenemos que cambiar del coche son las gomas, ¿no? Está el coche. Neumático estándar B. Pues tenemos que comprar cuatro neumáticos estándar B. Vale. Neumático. Neumático. A ver. B. 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 A ver. Estándar B. ¿Serio? Motor. Todo. Ah, bueno. Es que claro. Aquí dentro es que había... Ahí. Está. Neumático estándar B. Tenemos que pillar cuatro. Hostia, ¿qué dices? Yo esto ya no me lo sé. Hostia. Espérate. A ver que mire yo. Neumático estándar B. 205. ¿What? 16 pulgadas. Hostia, a esto le voy a echar una foto con el móvil. Bueno que sí se la ha hecho. Yo no me acuerdo de todo eso, loco. A ver. Ahí está. Vale. Tenemos que pillar... Neumático estándar B. La talla es 16. ¿No? Sí, la talla me ha visto que era. Voy a asegurarme. La llanta... Vale, ya lo hemos mirado. Llanta 16 pulgadas. Madre mía. Lo que cuesta aquí. Neumático estándar B. Ya de anchura. 165. Es que eso no sé lo que es. Tengo que pedir cuatro. Madre mía. ¿Para qué compramos ahora cuatro y no sean como anchura? 165. Perfil 50. Buah, ¿eso qué es? A ver si es perfil 55, pero... Ay, Dios mío. 205. ¿Será esto? Hyperflip 55, digo yo. R16. 2.900 euros. La goma. Ay, Dios mío. 55. 205. Pues con dos narices de la compra. Ay, Dios mío. Que me arruino. Que me he quedado sin dinero, casi. Esto retiramos. Y ahora tenemos que montar. Esta rueda con esta. Oh, parece que sí va. Equilibrador de ruedas. Equilibrar. Ah, claro, que hay que equilibrarlas. Madre mía. Madre mía todo lo que hay que hacer. Claro, supongo que ya te saldrá la llanta entera. Una vez equilibrada, digo yo. Vale, ya ha terminado. Retiramos. A ver qué nos sale. Pues sale igual. Ah, claro, claro. Pero estas están sin equilibrar. Ahora, supongo que ahora. Vamos a ver. Nos dejará poner esto. Claro que sí. Vale, vale, vale. Tiene un montón de detalles este juego. Vale, ahora vamos a equilibrar la siguiente. Que he puesto a equilibrar una que ya estaba equilibrada. Es que soy tonto. Vale, por Dios. Vale. Montar. Ahora. Vale, ponemos cinco tornillos. Bien. Ahora miramos lo del aceite. Aquí. Retiramos rueda y ponemos a equilibrar. La siguiente que no esté equilibrada. A ver. ¿Qué ha pasado? Vale. Equilibrar. Quiero equilibrar esta. Sí. Vale. Vamos a poner la siguiente. Montar piezas. Perfecto. Ahí. Muy bien. Ahí va. Pues ya está. Y esta ya mismo está. Muy bien. Vale. Ponemos la siguiente rueda aquí. Montar. Muy bien. Ole. Pues. Uy. Pues prácticamente le queda al coche. Nada. Esto está todo. Y cambia el aceite y vacía el aceite viejo. Vamos a ver. Elevador. Eso. Se tiene que subir todavía más. Vale. Trasladar. Ahí. Vale. Utilizarlo. Muy bien. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Y ahora. ¿Cómo se llena? A ver. Vamos a bajar. Claro. El aceite. Muy bien. Ahora el aceite. El aceite. Tapón de llenado de aceite. ¿Qué pasa aquí? No quiero montarla. Quiero quitarla. Desmontar piezas. Ahí. ¡Oh! ¿Eh? ¿Qué ha dicho? A ver si ahora me paso echando el aceite. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va quien pringadera. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Y. Modo de vista general. Desplazar coche. A la entrada del garaje. Y. Finalizar encargo. ¡Ojo! ¡Hemos perdido dinero! Hemos perdido dinero. Teníamos 4.000. Hemos perdido dinero. Pero bueno. Primer encargo que hemos hecho. Guapísimo el juego. Y nada gente. Ya. Seguiré jugándole un poquito por mi cuenta. Espero que os haya gustado. Y nada. Dejad un pedazo de like. Si ha sido. Suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau. Chau chau chau.